si hay algo que puede generar que se siga la idea de recuperar a venezuela y recuperarla de verdad para que crezca para que se convierta en ese faro de desarrollo y libertad de nuevo están a entender esa increíble oportunidad de lo que significa venezuela como negocio hay mucha gente que no le gusta la terminología yo creo que es muy importante utilizar venezuela manejada como negocio correcto simplemente es algo que se pierde de vista y esa es una cosa que yo siempre insisto para que se pueda entender la lo interesante que es recuperar a venezuela más allá de el sentimiento más allá de lo que significa amar nuestra tierra el inversionista y el capital no entiende mucho de eso pero si entiende de la oportunidad y la oportunidad que se refleja en venezuela simplemente es increíble porque aparte de esta tierra además de nuestra ubicación geopolítica y geográfica y las bondades climáticas existe una mano de obra que es entrenable que calificable que a pesar del daño que ha hecho la revolución durante todos estos años y cosas tan penosas como lo que hemos visto esta semana de un grupo de de jóvenes bachilleres hablando de que se grabaron sin saber nada porque eso es parte de lo que estimulado la revolución no sólo que aquí están los riesgos pero a nivel mundial se ha estimulado la pérdida de valores de educación hacia hacia las juventudes este para los amantes del socialismo que hablan sobre el problema de la brecha social eso es lo que hacen aumentar de una manera increíble la brecha porque tiene la oportunidad de generarle un mejor tipo de estudio a sus hijos lo hace mientras que los que tienen que depender del estado para eso eso lo quedó quedando entonces él es muy importante que se entienda que el venezolano a pesar de estar tan golpeado es fácil llevarlo de nuevo hacia adelante es fácil generarle incentivos para el desarrollo entonces allí hay que mirar en quién puede estar interesado en rescatar a venezuela cualquiera con un mínimo de sentido común porque si algo vale la pena es este país y hacia allá donde siempre busca que el mensaje se entienda y que pueda ser consumido de una manera inteligente si algo vale la pena es venezuela cómo poderlo hacer haciendo lo correcto lo correcto pasa precisamente poniendo un día un freno a esas identidades que teníamos ahorita hace rato esas identidades que vienen y llegan a posiciones de gobierno todas enmarcadas a través de partidos políticos viciados es decir nada más puedes llegar al poder si eres un ladrón con carrera la gracia de eso y cómo se evita eso lamentablemente es a través de un proceso de fuerza y la instauración de ese proceso de fuerza es decir la salida del problema de venezuela está enmarcado en el hecho de fuerza que extraiga la tiranía y en la imposición de un hecho de fuerza de un gobierno de fuerza que vaya sembrando las bases para la estructura de las libertades necesarias y el encargamiento nacional ahí es cuando vienen los temores hay los que se van a montar van a ser unos ladrones quizás lo que se van a montar pueden instaurar una tiranía quizás y cómo frenamos eso despertando cuando el venezolano entiende de manera consciente y coherente el costo y lo que vale venezuela la importancia de entregarle su voz y representación a otros la importancia de darle la vocería correcta a quien quiera de verdad llevar el mensaje correcto y la búsqueda de la recuperación o digamos ya con el país recuperado el derrotar el país hacia el camino correcto ahí es cuando el venezolano de verdad se puede decir que tiene un gobierno acorde a sus decisiones es imposible no no es imposible modelos de ese tipo se han visto mucho de eso se basa en cuando una sociedad decide respaldar al dictador de turno es importante que se entienda que lamentablemente no hay espacio para el juego democrático venezuela no importa que le diga esa fantasía no la hay la lucha de venezuela es por recuperar a la república de venezuela por mantener su integridad territorial y empezar a darle forma a las bases que den espacio para un gobierno nuevo de justicia un gobierno que traiga la oportunidad de desarrollar esta maravilla del país el asunto es el asunto se quiere hacer yo creo que si se quiere hacer por parte de muchos venezolanos y por parte de muchos intereses internacionales pero entender siempre que la revolución es una sola que está en el poder no sólo aquí y que ese enemigo enorme nos quiere mantener todavía muy pisados que se ha hecho por parte de muchos venezolanos y que se ha hecho por parte de muchos venezolanos y que